Música Aquí tenemos el convenio cívico y militar que hoy se fortalece más. Entonces, aquí está todo el estado mayor del estado de la Zodí de Yaracuy y aquí nos va a dar un mensaje el general. Bueno, sí, nos encontramos en la Plaza Bolívar del municipio de San Felipe, aquí en la ciudad de San Felipe. Todo esta área perteneciente a la de Yaracuy, de la Zodí de Yaracuy. Bueno, precisamente estamos aquí para hacer saber que no estamos contentos con lo que pasó en la Asamblea Nacional. No en la parte de cómo se halaron y todo eso, sino el desagravio que sufrió nuestro libertador, el comandante supremo Hugo Chávez, su familia, la Constitución, la Fuerza Armada, nuestro comandante en jefe y presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Y la Fuerza Armada, como siempre, apegada a lo que es la Constitución, no va a permitir en ningún momento que se viole, que se transgreda cualquier ley, cualquier normativa, porque allí es nuestra función por Constitución y que a ella nos debemos para que todo sea controlado de una manera efectiva y todo sea apegado a la ley. No con esto queremos decir que la Fuerza Armada estará en una cacería o en una búsqueda de que estén buscando los problemas, sino que todo aquel que realmente viole las leyes de la República a partir de la Constitución hacia abajo que tendrá el peso de la Fuerza Armada para que se respete y sea Venezuela un país de paz, un país donde los ciudadanos se conduzcan de una manera ejemplar y la convivencia sea el norte en que todos los venezolanos se mantengan unidos por siempre y para siempre, bajo todo el legado que nos dejó nuestro libertador Simón Bolívar, y que, recapitulo, nuestro Comandante Supremo nos volvió a sacar de esa oportunidad que nos tenía y que volvimos a un renacer como bolivarianos que somos. Chávez, la patria sigue. Adiscre, fin. Adiscre, fin. ¡Gracias por ver!